El mar me dejó su sal Cuando reventó su ola en mí Pero yo no soy una roca Yo me voy de aquí Le dejo mi corazón Se lo mando con dos gaviotas Y al hombro yo me echo las botas Yo me voy de aquí One, two, three, camino Respiro, no puedo seguir Respiro, no puedo vivir Te miro, no estás aquí No puedo estar contento Si no estoy con No puedo seguir Te miro, no puedo vivir Respiro Y así está mi corazón Te miro, no puedo vivir Te miro, no puedo vivir Te miro, no puedo seguir Te miro, no puedo seguir Respiro, no puedo vivir Te miro, no estás aquí No puedo estar contento Si no estoy con No puedo seguir Te miro, no puedo vivir Respiro Y así está mi corazón Te miro, no puedo vivir Te miro, no puedo vivir Tchau